Queremos desearte y que la pases de la mejor en el compañero de tus sueños que hay y sigues escuchando la música de los muñecos de la Vierta del Sur mucho mejor ¡Felices misas! ¡Y ahora estamos! ¡La Vierta del Sur! 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 ¡Y ahí se lo veo! Con mi burrito sabanero me lo quiero daré con mi burrito sabanero me lo quiero daré si me veo, si me veo, voy a pedir a beber si me, si me, voy a pedir a beber me lo quiero daré me lo quiero daré me lo quiero daré